Rubiera Rodríguez es una mujer de la tercera edad. Actualmente vive una situación de salud que le genera preocupación. Su esposo, de 85 años, padece de cáncer de próstata, lo cual lo llevó a dejar de trabajar para iniciar el tratamiento. Pero a raíz de que mi esposo trabajaba vendedora ambulante acá en Ibagué, más de 40 años, él ahorita está en una situación muy crítica porque tiene cáncer de próstata y yo he estado luchando con él mucho. Me toca trasladarlo a donde el urólogo, a donde el oncólogo, a donde el oncólogo. Y ahorita se me hace difícil para estarlo trasteando para la vila y él ya no se puede casi mover. En el momento la atención se la presta en Clinaltech, por lo cual tiene que ir con frecuencia. Les toca asistir en taxi, pues él ya no se puede mover por cuenta propia. Por eso pide ayuda a las personas de buen corazón o a la Secretaría de Salud para que les ayude a gestionar con la EPS el transporte para ella y su esposo. Pues me lo mandaron con el doctor que está como que en Buenos Aires, en una clínica por allá, del cancerólogo. Y el transporte para mí para ella es muy difícil, todavía no le han dado la cita con él. También busca ayuda en la donación de pañales y cremas, pues los recursos no son suficientes para adquirir estos productos y a veces la EPS se tarda en entregarlos. Inicialmente vivían en el Guamu, pero ahora viven en la casa de una amiga que les está ayudando en el proceso. Más que todo la colaboración porque le están usando pañales y yo no doy para comprarlo, no alcanzo. Ahorita pañales. Pañales, las cremitas para el cuerpo porque el mantiene muy acostado. Viven en el barrio Los Tunjos, en el sector de Picareña. Si usted quiere hacer alguna donación, se puede contactar al 313-345-9568.